como es sabido inventor se define o se trabaja en cuatro plataformas hemos visto ensamble y pieza ahora lo que vamos a ver va a ser la plataforma de presentación esta plataforma tiene como fin comunicar el arma y el exame de un objeto entonces para trabajar lo primero que se debe tener es un ensamble con mínimo dos piezas para que funcione la plataforma de presentación entonces vamos a abrir el o pinchar el icono de presentación y lo que hace acá es buscar el ensamble en este caso es ese acá aparece todo el modelo aparece una línea de tiempo que abajo que controla todos los movimientos de cada pieza ahora cuando uno habla de una explosión en isométrica o perspectiva en este caso y si el objeto es simétrico o sea aquí hay un plano que lo corta por la mitad no es necesario hacer las piezas de todas las partes y piezas solamente yo podría hacer el movimiento y giro estratégico de algunas de algunas piezas la más importante en este caso se ve que tengo una estructura una una tuerca mariposa que está igual acá arriba una rueda o los pernos en este caso hay unas toberas aquí al que son iguales no se repiten entonces lo que vamos a explotar lo primero sería en este caso sacar esa tuerca mariposa posteriormente sacamos todo este cuerpo que compone la rueda los tornillos los pernos los vamos a retirar hacia 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 la derecha en en perspectiva isométrica y posteriormente vamos a explotar la parte delante donde está ese ese perno o ese eje perdón con la tobera estas piezas curvas son unos unos tubos unos fierros de un lado cierto y por último las toberas traseras esas que están ahí y bastaría con eso para poder yo tener ya mi en mi mi objeto explosionado y poderlo comunicar independiente de eso una vez que yo tenga las piezas desplazadas en el espacio y giradas uno las puede mover y puede puede definir la velocidad de la del desplazamiento la cantidad de rotación de una pieza y generar una animación al final eso es lo más básico que hace que hace esta plataforma de presentación como como herramienta porque también yo podría insertar dibujo vistas de cámara etcétera etcétera pero vamos a ver solamente en lo básico entonces acá en la parte izquierda hay una barra no cierto aparece la escena que es es el ensamble y aparece la cantidad de piezas entonces por ejemplo esta pieza esta pieza verde ahí es el todo el conjunto de la rueda o sea estas ruedas con esta de acá esta es la imagen o la copia entonces lo primero mirando de esta vista de cámara vamos a seleccionar todo este espectro y aquí hay que tener cuidado porque la tuerca mariposa es la que tiene que desplazarse primero antes de la estructura verde entonces la tuerca mariposa es esa ahí está la nomenclatura está sacada del centro contenido de invento y la vamos a desplazar a la derecha en forma en forma recta de su triada de eje en este caso es el eje z entonces mover yo primero marqué la tuerca y es muy sencillo porque hay que desplazarla marcando la flecha que está ahí no es cierto hacia la derecha ahí se ve que está desplazada no es cierto una vez que está listo no es cierto si yo presiono escape vuelve a su estado normal vamos a hacerlo de nuevo ahí ahí le dice la duración el desplazamiento etcétera etcétera una vez que está listo el desplazamiento no es cierto le digo aceptar y se puede ver que empieza en el segundo en el tiempo cero segundo cero dura 2,5 segundos o sea si yo muevo esta barrita ahí se puede ver que se desplaza ahora si yo sigo avanzando en 17,8,9 como no tiene movimiento no es cierto uno podría alargar esto y el avance si yo le hago un play va a ser más lento porque se desplaza una distancia de aquí en siete segundos o ocho coma casi nueve segundos eso depende de lo que yo o como quisiera comunicar en este caso lo voy a dejar marcando la tuerca y desplazando en 3,3 segundos ahora que yo tengo que desplazar la tuerca lo que vamos a desplazar va a ser la estructura esa que marqué antes entonces botón derecho muevo la estructura ahí por ejemplo le digo ok entonces ahí se ve que primero avanza la tuerca mariposa y luego la estructura entonces vamos a probar un play entonces que se puede hacer acá aquí tenemos dos movimientos yo podría combinar los dos entonces vamos a probar nuevamente se fijan eso al gusto del diseñador como que yo quisiera comunicarlo la lógica sería primero desplazar toda la tuerca y después todo el componente de las ruedas entonces lo vamos a dejar un poco más desfasado entonces vamos a hacer una prueba y lo dejamos ahí ahora ¿qué es lo que hay que mover ahora? si uno se ve observa acá aquí hay una tuerca perdón un perno y al otro lado no es cierto está la tuerca entonces como esta como este conjunto es este que es un ensamble ese yo lo podría nuevamente abrir y ahí están los componentes respectivos en este caso si yo marco ese o ese a ver vamos vamos a ver acá vamos a girar la pieza claro este es la tuerca entonces la tuerca movemos aparece la triada y desplazamos ok volvemos a la vista isométrica que teníamos bueno ahí está mal perdón ahí parece que era y vamos a hacer de nuevo la prueba tuerca mariposa estructura y tuerca ahora falta sacar el perno el perno que que digamos amarra toda la rueda lo vamos al final vamos a desplazar primero la llanta y después el neumático entonces aquí de nuevo tengo otro 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 ensamble este que voy a marcar entonces mover perdón hay que sacar primero el perno escape entonces marco el perno muevo el componente lo voy a mover ahí y ok ahora marco la llanta y el neumático que es ese entonces mover aquí hay un error porque estamos moviendo los dos mismo tiempo control z a ver ah perfecto aquí rueda lo voy a abrir llanta neumático ah nuevamente está agarrando el perno entonces llanta más neumático con shift sostenido lo puedo mover independiente lo puedo mover como conjunto y ahora ahí se mira aquí estoy cometiendo un error porque a pesar que estoy moviendo la triada no es cierto se está moviendo en otra dirección entonces cancela de nuevo llanta shift sostenido neumático mover entonces esa es la triada la desplazo hasta por ahí a esa distancia digo ok y aquí hay otra tuerca esa tuerca es esa mover y ahí estaría ok entonces ahora como pueden ver la línea de tiempo está aumentando ahí se ven los movimientos en secuencia o en escala acá la llanta neumático están iguales porque la desplace al mismo tiempo entonces vamos a volver ya tenemos en este momento aproximadamente 15 segundos de animación vamos a hacer un play tuerca mariposa estructura tuerca perno rueda neumático más llanta tuerca perfecto entonces vamos de nuevo al final ahí estamos al final vamos a desplazar la parte de adelante que es la tobera lo cierto con el cañón mover entonces ahí ahí estaría ok y después el cañón independientemente entonces ahora es lo siguiente muevo el cañón o lo desplazo y si yo quisiese o la lógica de armes fuese así yo lo puedo nuevamente mover entonces ahí ya tengo dos desplazamientos en uno ok vamos a ver que pasa acá voy a achicar un poquito esto ahí vamos a probar ahí está el cañón doble movimiento de la tobera del cañón ya perfecto lo dejo al final las toberas que están acá bueno podríamos hacer lo mismo vamos seleccionar las dos mover yo creo que bueno ahí está bien y el perno mariposa que está ahí arriba mover ahí ahí estaría faltaría sacar estas barras las barras que están dobladas que son en C selecciono ambas mover y ahí se puede desplazar ¿no es cierto? se puede ver donde están insertadas ¿no es cierto? a presión como el objeto simétrico lo vamos a sacar a un lado aquí hay una barra que es la misma donde está agarrado el perno mariposa entonces vamos a girar el objeto para desplazar la barra tengo que sacarla del perno ahí está el perno mariposa mover por ahí está bien ok vamos de nuevo al cubo al cubo para dejar una vista isométrica si yo quisiera fijar la vista como estado natural o original esta es mi vista final digamos marcamos la flechita que está ahí y definimos ajustar vista ¿qué significa eso? si yo lo giro a cualquier lado después me voy a la casita y lo deja en posición que la vista definida ahora estaría casi lista la animación aproximadamente son unos no sé unos 33,10 segundos lo que vamos a hacer porque hay muchas piezas móviles hay que determinar qué piezas tienen giro ejemplo los pernos mariposa que están ahí algunas tuercas ¿no es cierto? este perno que está acá no sé si la rueda podría ser tan relevante bueno hay gusto de uno pero el método que apliquemos a cada una de estas piezas móviles es lo mismo para cualquier naturaleza cualquier forma de giro entonces vamos a probar con una esa que está ahí si yo la marco y me voy acá es ese componente esa que está ahí entonces ¿qué es lo que hace uno acá? a ver botón derecho voy a recordarme editar movimiento ya a ver aquí está editado ahí uno podría modificar el movimiento lo vamos a dejar igual vamos a hacerlo de otra forma vamos a mover pero ahora vamos a girar voy a colocarlo por ahí para que sea mejor entonces girar aquí aparecen tres puntos el giro el giro perdón en Y X Z en este caso lo que hay que girar ahí lo está diciendo es perdón vamos a girar ahí es ese punto porque si yo lo giro en el X va a rotar de otra forma que no es la naturaleza del objeto vamos a acercarlo nuevamente nuevamente a ver creo que sí es esta entonces ahí dice grado la cantidad de grado podría ser cualquiera o sea más allá de 360 grados podría ser mil grados dos grados etcétera si fuesen dos grados da dos vueltas solamente ¿no es cierto? en esta distancia lo que no no sería bueno pero si yo vamos a colocar mil vueltas ¿no es cierto? en esa distancia entonces vamos a probar ahora a ver ahí ya tenemos un error porque debería desplazar y girar al mismo tiempo ¿no ves? ¿qué pasa? porque este ícono está diciendo que primero avanza después gira y lo que necesitamos es avanzar y girar al mismo tiempo entonces para colocar este ícono de la acción de giro aparece una flechita acá abajo yo la muevo y ya aparece el giro y lo coloco inmediatamente después o abajo ¿no es cierto? del desplazamiento entonces vamos a hacer la prueba entonces ahora play ya están avanzando otras piezas enfoquémoslo en esta parte solamente entonces ahí avance y gira si yo quisiera que el giro fuese más rápido en vez de mil vueltas podría colocar dos mil vueltas mil quinientas vueltas o si quisiera que fuese más lento puede ser quinientas vueltas o doscientas vueltas bueno eso ya es es propio del diseño entonces por ejemplo uno podría uno podría hacer lo mismo con las otras tuercas eso es lo que voy a hacer yo voy a acelerar el video entonces vamos a marcar esa ¿no es cierto? que sería en este caso la primera mira la primera nuevamente un movimiento de giro de giro en este caso es en ese vector mil vueltas ¿no es cierto? ok entonces de nuevo aparece la flechita acá abajo mira aquí hay que ajustar un poquitito si no me equivoco vamos al principio claro ahí está ahí está girando y avanzando ah porque habíamos desplazado los otros ya entonces paramos vamos a ver este perno que es el métrico M3 mover componente girar siempre girar en ese eje con mil vueltas para dejarle igual ok entonces el métrico que está ahí lo dejamos idéntico vamos a probar nuevamente a ver tiene que haber un avance y un giro ahí está perfecto sigamos entonces tenemos esa tuerca ese perno falta este de acá mover componente girar en en el eje ese eje mil vueltas o mil grados no sé ok entonces vamos a abrir acá abajo desfasamos volvemos a probar vamos a ver qué pasa ahí ahí está perfecto stop cuál podría ser más ah la de acá arriba esa está lista ya vamos a hacer una animación general sale mueve desplaza gira desplaza gira ahí está girando si la rueda la podríamos la rueda ahí hay un perno que no está todavía listo mueve el componente girar perdón mil vuel mil ok lo marcamos para dónde estamos claro ahí y lo desfasamos a ver probemos cómo quedó eso ah perfecto ya eso está bien ya ya perfecto ahora faltaría esta rueda con este componente vamos a ver cómo se hace mover componente girar mil ok abrimos los dos son el giro en forma independiente pero lo vamos a dejar igual ahí abajo igual abajo entonces ahora vamos a hacer la última revisión vamos a bajar un poco esto hay una parte que es pantalla completa creo que es esto a ver vista limpiar pantalla ahí está claro que ahora herramientas presentación dejemos me equivoqué entonces ahora vamos a bajar un poquito esto vamos a bajar solamente el play y vamos a ver qué pasa ya creo que está bastante bien ah mira aquí faltó una hay una tuerca mariposa que no está no está terminada lo vamos a ir al final eso con el componente girar 1000 aplicar lo vamos al final esa debe ser la última ahí está la flecha hacia abajo ahí estaría ahí estaría todas las piezas listas lo vamos a guardar se guarda como IPN de presentación en el escritorio donde está el otro archivo guardar no lo vamos a guardar de otra forma porque esta era una presentación con pleno técnico el agrocar XP de explosión guardar si da todo aceptar ahora esto uno podría hacer el inverso si fijan hacia atrás no es cierto está desarmado ahora lo estoy armando ya estaría perfecto consideraciones no se pueden cruzar las piezas en el desplazamiento eso hay que tener mucho cuidado o observar bien como se está haciendo ahora si esto yo quisiera a exportarlo como un video esto se hace deja acordarme captura de pantalla parece que aquí perdón video entonces aquí están los píxeles el gráfico actual de hasta donde storyboard 1 aquí el formato puede ser AVI o Windows Media Player lo vamos a dejar en el escritorio trackspace se nos da la carpeta acá acá la compresión vamos a hacerlo 16.9 píxeles ya perfecto aceptar y ahí se está haciendo el video de la explosión ahí está avanzando la barra vamos a esperar que termine que termine ¡Muy bien! la barra se está bien! y el vamos a ver como quedó o aquí el video, el video donde está este tendría que ser el de bastante bajo peso, no creo que esté en buena calidad a ver abrir con bueno, está bastante pequeño pero igual sirve ahí hay un error porque debería verse toda la desplazamiento igual también se pueden hacer desaparecer esas líneas, en este momento no me acuerdo cómo se hace pero se puede hacer desaparecer el desplazamiento ahí también hay un error porque hay un movimiento que no debería haber sido bueno, pero eso se podría ver en otro video así que gracias por la por la atención ¡Gracias! ¡Gracias!